Amigos con lo que fue esta movilización de los maestros, esta paralización de 72 horas, sus planteamientos y por supuesto, que dicen que amenazan, cuidado, amenazan con una huelga indefinida y que además convocarán que esta paralización sea a nivel nacional. Vamos de inmediato con ese informe. ¡Huelga personalizada! 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 Creo que todos los maestros estamos luchando por nuestras reivindicaciones que se está dando a ser a nivel nacional en más de 11 regiones en este momento. ¿Qué le diría al gobierno en este momento? Le vamos a decir al gobierno de que este gobierno no es un miedo de su pequeña progresa que ha hecho. No solamente en este momento, sino nosotros los maestros estamos pidiendo como sueldo base de 3.500 nuevos años. ¿Cómo se sienten en este momento los maestros maltratados? Los maestros estamos maltratados más de 25 años y en este momento, de aquí para adelante, vamos a luchar hasta lograr nuestros objetivos. ¿Está unido el SUTE en este momento? En este momento el SUTE está unido, ahí está el SUTE. Acá están los maestros, ellos están viniendo a luchar por sus justas reivindicaciones. ¿Cuántos maestros se han movilizado el día de hoy? Solamente de la provincia de Caña y estamos hablando de más de 3.000 maestros. De cada provincia están acá los maestros y ahí está la respuesta para que Jaime Sadora tenga que irse a su casa. ¿Los tres días serán contundentes? Los tres días van a ser contundentes en nuestras bases aquí en la capital de la región. ¿Sólo será movilización? ¿Los van a radicalizar? No le podemos decir eso de acuerdo a las circunstancias, le estaríamos viendo la medida. ¿Se podría asumir huelga de hambre, por ejemplo? Vamos a asumirlo cuando sea preciso, cuando sea necesario en este momento. Todavía no tenemos algo definido, señor periodista. ¿Pero ya están empezando de manera contundente esta paralización? Los tres todos hemos acertado contundentemente esta medida y ahí está la respuesta. Que ya no diga papia roja de que no tenemos capacidad de convocatoria. Aquí estamos todos luchando por nuestros principios, por nuestros derechos.